Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en Skyrim la hija del dragón Y vamos a chutarnos esta partida que no podemos encontrar este desmadre Que les digo que es una vueltezototota Ay mira que hijo de la verga Prueba mi nueva hacha pendejo Por cierto esta hacha me la encontré por casualidad Si lo quieren ver en el video pasado está cagado la neta Como lo encontré Ya está por aquí esa madre pero no No la veo wey Aquí está Chévere carnal chévere Me da un poco de miedo andar por esta montaña Porque por aquí es donde andan los pinches elfos esos mamoncitos Por allá pasamos de hecho también por allá abajo hay una fortaleza de los elfos que maté wey Hay que tener cuidado porque ya me andan cazando desde hace un tiempo y no pueden No pueden porque también pinches noobs O por xy la última vez que peleé con ellos Lo que me pasó fue cagado porque estaba a punto de morir Si no suelto el fus Roda Esa madre Oh un troll Este puta me asesinan pero gacho Lo que si dice gacho mal pedo no Si me estaban rompiendo toda mi maraca pero A ver vamos déjenme checar algo Magia alteración detectar vida En serio no me deja Ah que poca madre Es que saben que Si no Si no alcanza a ver ese wey No alcanza a ver a los demás Y no sé si haya más weyes Órale pinche Chubaca A dormir Aguasco Ay no mames Que era esto nada más Y allá abajo está el agua Ay que chafa wey Neta que chafa Allá abajo está el agua Y hay un Es donde encontré el hacha Allá abajo Hasta el fondo wey Y que haya matado ese wey No significa que no tenga que ir Con cuidado Porque hijos de la ñonga Son re manchados Ya mato de una sola No por las flechas Sino por el pinche arco Que el arco si está muy poderoso Ok En el culo wey Oh Miri por puto Por pinche puto Carnal A ver wey Que hay aquí wey No daban Órale y aquí que pedo Esqueleto a ver Oro Bueno Poción de curación Misterio Yo vi que se movió Oh el misterio de la princesa Talara Tercera parte Este lo quiero leer después Obviamente no lo voy a grabar Porque no mames Se van a aburrir Ya sé De armadura Ay no mames Está bien chido Estos los escudos Pero Ya tengo Ah que chido Como ponen las cosas El pinche Cofrezote Acá Las mancetas de hielo Hasta como se ve Doble acá de agua Bien chingón wey La bolsita de oro wey Y la espada enterrada Bien Mamón A ver que hay aquí Ganzúa Oro Moneta de Kinareta Aumenta No sé Pero creo que tengo A la madre Tengo que llevarme algo Pero no sé que sea A ver aguanten Aguanten Cargar configuración Misiones Ve a ver A A Ela A Ela O a ella No Y aquí pues La única Ay uy Solito me apendeje Sé que era roja Para minar Pero no Ah si salimos Por abajo Chingue su madre Ahí está Eh Que hubo Que hubo las Carnales Ya la conozco Por aquí fue donde entré Bueno ahorita les enseño Por donde Acá de este lado Y maté unos lobos Por ahí Ahí están Típico No Típico Vámonos Donde está A Ela Espero que no Estén marcas Porque si Estén marcas Me van a romper Mi madre Los pinches Pendejos Esos Ay yo Si que se escuchan Esos Esos Güeyes A Ela Que bueno Que es para acá Ok Vale que si Tanto pedo Parece Me sienten Chafa En serio También vi Una tumba Llena de Draughts No sé si sean Draughts o no Güeyes Pero está Bien extraño Ok Vamos a ver A Ela Debe estar allá Yo lo no Ok Ay no mames Que no puedes brincar Aquí YOLO 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 Ha de estar Dormida Demón Hay que escucharlos A todos A quienes Quieren Porque luego Dicen cosas Bien interesantes La neta Ahí está Carnal Ya hice Tu pinche misión ¿Tienes instrucciones Para mí Eraldo? He limpiado La olla No está mal Nada mal La intensidad De la caza Es única ¿Cierto? Pues te diré Completado De acuerdo Ay ahora ¿Qué otra vez Con ella? Fuck He oído Que eres incluso Más fuerte De lo que pareces Eraldo Sería un honor Para mí Que te unieras A mi búsqueda En una ocasión Oí a Skiori Kotlak Hablar sobre Los ídolos De Hirshin Objetos De aspecto Común Capaces De canalizar Los poderes Del hombre Lobo Hacia nuevas Direcciones En cuanto Kotlak Comenzó A buscar Su cura Apuesto A que Skiori No volvió A hablar De nada Pero cuando Buscaba Entre sus Cosas Encontré Un libro Que no había Visto Nunca Todo relacionado Con los ¿Con qué? He conversado Con mis fuentes De información De las Ovi Y creo Que he averiguado Dónde vive Uno de ellos ¿Quieres Acompañarme? Pues vamos No Que pedo Cazamos juntos Vamos Carnal ¿A dónde? Ok Recupera El ídolo De Horsin Horsin No suena muy alemán El pedo Horsin Ídolo De Horsin Carnal A ver No Acá Recupera El ídolo De Horsin Ajá A él Ha localizado Los ídolos Horsin En la caverna De Pico Pineda Y ha venido Conmigo En serio Ya huevo Tengo que salir Por ahí ¿Por qué? Wey Ahora pues Ahora pues Un ¿No? ¿Me sigue? ¿La vieja está? ¿O qué pedo? Sí, sí me sigue Está bien lento No mames Su pinche Vueltezota Wey Yolo Wey Somos todo terreno ¿O qué pedo? A ver Déjame checar No me aparece Ah no Sí, sí me aparece Es aquí No me ames Es donde estaban Los osos Los osos Osos Miren la calaverita Mala onda Uuuu Soy la calaverita Mala onda Carnal ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sácatelo Para los chicos Parecen pinches Moneros Parecen a los moneros De la calle Pinches ñangos Y bueno banda Pues continuamos Con aquí Con Skyrim Ahora sí ya Pinche Pac-Man ¿Cómo lo ven? Este pinche Pac-Man Y bueno Vamos a continuar Este Tenemos que Ir a No sé dónde De chingados Te has portado Bien conmigo Eso ya es algo A chinga ¿Qué pedo? Pobre idiota Mejor que se vaya Pobre idiota Mejor que se vaya Pero a la chingada ¿No? Cámara banda Vamos a continuar Con este show La vieja Me está siguiendo Y no sé Qué tenemos que hacer Creo que vamos A matar a alguien Como es Típico de este juego ¿Verdad? Y todavía no sé A quién unirme Todavía no sé No me quiero unir A los imperialistas Porque de por sí Tienen mucho poder ¿No? Y tenerme a mí Pues ya es manchado Pues no A ver ¿Para dónde chingados Es este pedo? Para allá Pero a ver Déjenme checar algo Ok Esto está acá Vámonos de volada Mejor así Digo porque Si me hubiera gustado Darle la vuelta Pero ¿Qué tal si me encuentra Un pinche dragón Y vale caca Todo este pedo Entonces pues no da Hace ratito Se me minimizó El Skyrim Y no sé por qué A la puta Wait Wait ¿Por qué brilla Azul? Puto Me metí Veinte mil flechas Y me dio dos Ay Qué bonito quedó Miren Osito Quítate de ahí ¿No? Pinche madre Esta vieja Quítate de ahí Miren qué bonito quedó Osito Puta madre ¿Es en serio Vamos a entrar aquí? Bueno Este güey trae algo Chela Porque no Ganzúa Oro Como ven Este cuate Ya lo he saqueado Como cinco mil veces Y sigue trayendo Cosas Porque les decía Que se respawneaba Casi todo El desmadre ¿No? Colmilla de mamut Ganzúa Oro Lo demás Me da igual No hay nada Ay ¿Qué pedo con la sombra? Y es el pinche árbol Miren qué chingón se ve este pedo No manches Güey Se ve bien A toda madre Yo que recuerdo Por ahí abajo Anda un pinche troll Bien puto No pues quién sabe Uno de los primeros troles Que me Que me andaba Siguiendo Que casi me rompe Mi maraca Eh La neta Aquí hay unos pinches Putiosos De mierda Que vamos A Matar Con unas flechas Chulas Daí de acá No Son muy pro Para ellos Estas A ver Espérenme Espérenme Vente para acá Güey No sé si estén todavía O si hayan Respawneado No Pero vamos a ver No Creo que todavía no Respawnean Los pinches Osos Guys No sé Por ahí anda uno Por ahí Ah ya lo vi Está ahí arriba Vale 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 Va a venir a chingar Pues vamos a utilizar Las pinches Pociones ¿No? Ya te di Las de veneno Congelador Porque chale Para empezar No hacían para nada Güey Y Puta Como pesan Güey Pesan un chingo Traía para venderlas Pero ya A la goma ¿No? A la goma Van Diorri Se va la burger Listo Toma la carnala Ídolo Ídolo De hombre Lobo A la madre Esta no me había salido Si habían dado cuenta Adularia No quiero dinero Sí Esto 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 A dolar Anel ¿Qué pedo con el lag? Me salen un chingo de lag Sin duda coincide con la descripción del ídolo del libro antiguo de Skior Llevémoslo a la forja inferior Ah que poca madre con el Skyrim Últimamente me ha estado dando muchos pedos Aguanten tanto lo voy a cortar No Es que de repente Me fluye chido de repente ¿No? A ver aguanten Me está Me está laggeando bien culero Pero no hay pedo Vamos a intentar salir así A lo mejor es esta parte Que nada más Lo que me está laggeando Vamos a intentar salir Y si continúa Me da un chance tantito Lo voy a cortar Y ya Ahorita Regreso ¿No? Que es Es un pinche pedo De esta madre Siempre Si a huevo Es esta madre Ahorita regreso Aguantenme